Vamos a hablar de las neurotecnologías y cómo nos pueden ayudar a hacer una gran transformación en nuestras vidas. Me encuentro en este set con Silvana Yepes, ella es la CEO de Insight. Silvana, con la bienvenida, cuéntanos por qué reprogramar nuestro cerebro. Primero que todo, muchas gracias, Bennett, por la invitación. Bueno, como ya sabrás, todas las personas siempre queremos algún cambio en la vida, también sea para potencializar algo, como por ejemplo mejorar nuestra memoria, mejorar nuestra creatividad, ser más asertivos, sentirnos mejor en el día a día, tener una mejor memoria o en una cantidad de cosas, o también para mejorar cosas que llamamos limitantes, como condiciones limitantes, por ejemplo, ansiedad, estrés, déficit de atención, también cuando tenemos pensamientos repetitivos que nos dan y nos dan vuelta muchas cosas en la cabeza. Para todo esto nos sirven las neurotecnologías. Es muy importante aclarar que absolutamente todo en nosotros es comandado por el cerebro, desde un simple movimiento, digamos, de la mano, hasta un pensamiento, un sentimiento, como nosotros movemos en el día a día. Entonces, las neurotecnologías nos sirven para hacer esa reprogramación. Bueno, ¿y qué te parece si nos cuentas cómo nos ayudan estas neurotecnologías en la vida diaria? Claro que sí, las neurotecnologías nos ayudan a cambiar o a mejorar todas esas conexiones y esos caminos neuronales que nosotros tenemos. Vamos a imaginarnos el cerebro como un celular. Cuando compramos un celular, el celular viene vacío. No tenemos que empezarle a poner estos programas, la letra que nos gusta, a descargar las apps y los archivos que nos gustan. Igualmente, con nuestro cerebro, cuando venimos a esta existencia, viene vacío y lo que hacemos es que ese cerebro se empieza a llenar con la información de papá y mamá, sobre todo, pero también con la información del entorno. Todo esto van creando como unos archivos, que son los archivos básicos que hacen parte ya de nuestra personalidad, la que vamos llenando también con nuestras experiencias. Cuando nosotros nos encontramos en el día a día con una situación, lo que hace el cerebro es que va a esos archivos ya grabados ahí buscando ser más eficiente y busca un archivo donde haya sucedido una situación muy similar para así reaccionar de la misma forma. Por eso es que nosotros toda la vida nos la pasamos repitiendo y repitiendo los mismos patrones, ya que el cerebro siempre trata de ir a buscar los mismos archivos. Es muy complejo en el día a día nosotros salir de este montón de patrones repetitivos, por lo cual con la voluntad, por más voluntad que tengamos, es un poco complejo. Las neurotecnologías nos ayudan a que salgamos más rápido de estos patrones y que esas nuevas conexiones neuronales se establezcan con mayor facilidad y durabilidad. Bueno, y si nosotros nos hacemos un proceso de neurotecnologías, uno se hace una terapia de un día, de una semana, no sé, y ya inmediatamente encuentra un cambio. No, Bianet, pues como estos archivos se demoraron un tiempo en grabarse, asimismo también requerimos unos entrenamientos, una cantidad de sesiones para que esos archivos que ya tenemos grabados vayan perdiendo fuerza y los nuevos archivos cojan fuerza. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, una persona es adicta al alcohol o al cigarrillo. Requiere un tiempo para acoplarse, para que el tiempo se acople a esa nueva situación. Entonces, de la misma forma, trabajan las neurotecnologías con la gran ventaja de que los tiempos se acortan inmensamente, que son entrenamientos muy cortos a comparación de tratamientos largos y que son muy duraderos. Claro, pero entonces yo quisiera que nos contaras quiénes pueden reprogramar su cerebro. Estas tecnologías sirven para absolutamente todos, desde niños porque incluso son muy recomendadas para niños, para el déficit de atención, pero también para jóvenes, adultos y hasta ancianos porque no tienen ninguna contraindicación y son tecnologías no invasivas. Bueno, entonces niños desde qué edad y pues personas adultas hasta qué edad. No, niños desde los cinco años, ya hasta ancianos, no hay ningún límite. No hay ningún límite. Bueno, ¿y estas tecnologías son nuevas o existen hace mucho tiempo? No, esas tecnologías fueron desarrolladas en los años 50, hace muchísimo tiempo en Estados Unidos. En universidades tan conocidas como Yale y como Harvard. Lo que pasa es que en nuestro país no son tan conocidas y están incluso incluidas en la seguridad social de algunos países europeos y de Estados Unidos. Hay muchísima investigación científica acerca de ellas. Bueno, entonces háblanos de algunas de esas tecnologías que incluso ustedes utilizan en Insight. Sí, en Insight nosotros tenemos dos tipos de entrenamiento. Un entrenamiento que es para la creación y el establecimiento de nuevos caminos neuronales o de esos nuevos archivos que les acabé de hablar. Eso lo hacemos por medio de tres tecnologías. La primera tecnología es un casco de acupresión y de luz infrarroja. Lo que hace es hacer un masajito al cerebro y un calentamiento como un pre-entreno. Igual que cuando nosotros vamos al gimnasio, se hace primero el pre-entreno para pasar al entrenamiento principal, que es el entrenamiento del neurofeedback. Y después de esto tenemos la tercera tecnología, que es un casco de estimulación eléctrica trascraneal. Y este casco lo que nos ayuda es que reafirma esos archivos que acabamos de trabajar. Este es el primer entrenamiento que tenemos. Y tenemos aparte un entrenamiento que es más holístico. También se entrenan las mismas cosas, insomnio, déficit de atención, para tener sueños lúceos. O sea, una cantidad, un abanico inmenso de cosas que se pueden trabajar allí. Pero este se hace a través de la estimulación de la glándula pineal, a través de la retina y el nervio óptico. Y además de eso, hacemos un acompañamiento en cualquiera de los dos entrenamientos. Bueno, es súper interesante eso. Yo ya probé una de las dos técnicas. Yo quisiera saber estos entrenamientos y estas terapias, de cuánto tiempo estamos hablando para empezar a ver resultados. Los entrenamientos con neurofeedback son de 25 sesiones y los resultados se empiezan a ver. Puede ser desde el primer entrenamiento en algunas personas, pero lo normal es desde el octavo hasta el doceavo. Ahí se ven como cambios muy importantes y por lo general las personas siempre nos manifiestan muchísimo bienestar desde las primeras sesiones. Y ya con el otro entrenamiento que es la lámpara de meditación profunda, ya sí depende de lo que la persona quiera tratarse. Pueden empezar a ver los resultados también más o menos desde la quinta sesión. Muy bien, supremamente interesante este tema. Aspiro que más adelante hablemos específicamente del neurofeedback. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Vianette. Bienvenida por aquí. Muchas gracias. Espérame, yo paso acá. Muchas gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.